Julio Lichiribetti con nosotros, la oposición reclama más acciones del Ejecutivo por el tema de la crisis, esta situación difícil que se vive en el país y que por supuesto repercute en Tandil. ¿Cómo lo ve Julio Lichiribetti y qué acciones se pueden llevar adelante en este sentido? Bueno, lo veo y lo vivencio cada día con la misma preocupación que los vecinos. El hecho de ser funcionario transitoriamente, digamos, no exime de la cotidianeidad. Evidentemente ha crecido la demanda, la cuestión inflacionaria es un tema para los vecinos, pero también lo es para el propio municipio, una licuación presupuestaria significa. Hay una situación de malestar, digamos, que nosotros la percibimos claramente. Desde enero a la fecha nosotros tuvimos 21 movilización de distintas características en el municipio. Hay un diálogo, entiendo, fluido con el Consejo Deliberante, de hecho nosotros estamos trabajando como Ejecutivo Municipal en una ronda de diálogo con distintos actores. Hemos tenido cinco reuniones y las vamos a continuar esta semana. Esto incluye a distintos actores de la comunidad y en el caso del Legislativo se trabaja permanentemente con el Legislativo y con las organizaciones. Me parece que precisamente la atención externa uno la puede contrapesar con la experiencia de un gobierno, con la trayectoria, con el recorrido. Por ahí unidad ciudadana es quien menos comparte eso que vos apreciás. No, está bien y es aceptable en el marco de las tensiones y de las demandas de la política. Digo, nosotros, esta es una situación donde la palabra o la definición de administración se pone mucho más en un juego de equilibrios. No, digo, no solamente la administración de los recursos, sino también la administración de los tiempos políticos, la administración de la palabra, la administración de las emociones, de la empatía. Digo, un gobierno que necesita en todos los niveles darle previsibilidad a la gente. La gente necesita sentir que las decisiones que se toman son las decisiones que benefician a todos o a una gran mayoría. Y este es el tiempo de los equilibrios, en todos los niveles. Entonces, me parece que la experiencia del gobierno municipal, por años de trayectoria, de recorrido, la experiencia y el liderazgo del intendente, hace que en estos tiempos se den a veces tensiones innegables, situaciones como se dieron la semana pasada con el tema de Polivalente, Conservatorio, el IPAT, que vamos camino a una resolución, hacen que también haya tensiones con la oposición. Digo, no es que esto no implica no tener armonía y que más del 90% de las ordenanzas salga por consenso, con lo cual me parece que la relación en el legislativo y con el ejecutivo es una relación, a mi entender, fluida. No me parece que haya, pero bueno, en la política y en todos los órdenes de la vida, cada uno visualiza. Yo creo que en estos tiempos, y en este tiempo en particular, nosotros tratamos de tener el fino equilibrio entre los recursos que son limitados y las necesidades y demandas que se aparecen como ilimitadas. Julio, más allá de la relación con la oposición, ¿cómo se hace para responder concretamente con el 50% del presupuesto menos? Bueno, en principio, nosotros hemos priorizado la cuestión de la gobernabilidad, ¿no? Digo, la armonización es llegar, en principio nosotros planificamos el año en dos semestres, julio, diciembre del 2018, enero, julio del 2019. Esta fue la planificación anual. A diciembre, pago de sueldos, aguinaldos, fortalecer lo que es el área de desarrollo social y salud, fortalecer las cuestiones de funcionamiento de protección ciudadana y tratar de no limitar acciones que hagan al desarrollo armónico, llámese cultura. El Intendente en junio firmó decretos donde se fue restringiendo determinado tipo de actividades que hacen a la dinámica más de recursos humanos, más de viáticos, más de horas extras, más de ingresos de personal, digamos de optimización de recursos. Pero obviamente que estamos en una situación complicada, que digamos, que no... A mí me parece que la realidad del malestar está, de la demanda está, de las dificultades que tenemos los municipios está, y nosotros tenemos que en este momento, como dice Fabio Keglas, en la bonanza la gente valora los intendentes hacedores, los que administran bien, y en la crisis los intendentes cumplidores. Me parece que este es el tiempo de los intendentes cumplidores. Los intendentes que no pierdan gobernabilidad, que paguen sueldos, que paguen salarios, que no corten los recursos necesarios, y que tratemos de sortear y administrar las tensiones con el mayor equilibrio posible. Y en este sentido estamos, digamos, es un año complicado. De enero ahora, esto que decía, bueno, por un lado el crecimiento de las demandas y el crecimiento de las tensiones. La semana pasada en particular fue una de ellas, ¿no? Julio, en este marco de, digamos, donde deberíamos ahorrar, estamos, a ver, dilapidando, es un término que puede ser discutido, hasta el momento 160.000 pesos en un alquiler de un local donde no se ha hecho nada. Sabiendo que son fondos afectados que vinieron a la provincia, pero sabiendo también que esos 160.000 pesos podrían haber sido aportados a otra cuestión relacionada con la seguridad, y hoy se fueron a un alquiler de un local donde todavía no se ha hecho nada. ¿Por qué? Bueno, en principio hay dos o tres cuestiones que me gustaría plantear, ¿no? Porque nosotros somos e intentamos cada día fortalecer como equipo de gobierno y las decisiones que se toman se toman a partir de reuniones de gabinete. La decisión del alquiler del local para protección ciudadana fue una decisión de gabinete. Y te digo esto porque hay como una fuerte impronta referida a la figura del secretario y me parece que, en todo caso, con los aciertos, errores, la gestión municipal es un gobierno que intenta trabajar en equipo y entre el inicio, en marzo del contrato y junio, digamos, el local se alquila porque se prioriza ese espacio, porque el año pasado, o hace dos años, se había intentado también. Porque, de acuerdo al proyecto del desarrollo de protección ciudadana, el gobierno municipal cree que ese es un espacio posible. Ahora, ahí se fue dando todo un desarrollo de cómo iba a ir la tecnología, cómo se iba a ir dando la tecnología, el desarrollo de todo lo que es el marco del espectro tecnológico, de la ocupación de los espacios. Y ahí se fue un tiempo que probablemente se enamora, pero que nosotros creemos que es una propuesta y un proyecto absolutamente viable, que más allá de esta situación, que es una situación que, además, se está charlando con los posibles vendedores del lugar para ver, de reformular algunas cuestiones. Ahí está trabajando sobre ese tema el secretario de Protección Ciudadana. Nosotros creemos que es una buena propuesta. Sí, hubiera sido preferible que no hubiera pasado, obviamente, que no se haya pagado alquiler. Bueno, así se dieron los tiempos, evidentemente. En todo caso, hay una mora que debemos reconocer. Bueno, nosotros tenemos la expectativa de que se apruebe en el Consejo Deliberante y que una vez aprobado en el Consejo Deliberante, se empiece a hacer una parte del traslado. Pero hoy no están los votos. Bueno, Atilio ha subido la semana pasada. Nosotros creemos que sí están los votos y no tenemos que pensar que no están hasta tanto. ¿No se está estirando esto hasta que se sepa, que se sienten que están los votos? No, bueno, no, yo no creo que se esté. ¿No es una estrategia? Bueno, no sirve a nadie estirar esto, ¿no? Digamos, a veces nosotros tenemos que resolverlo. Nosotros tenemos la expectativa. Bueno, le sirve al que todavía no consiguió los votos, si esto fuera, estoy hablando en el terreno de la hipótesis, le serviría a un Ejecutivo, si todavía no consiguió los votos, para ver si logra hacerlo. Yo creo, y de acuerdo a lo que me ha transmitido Atilio, que el bloque estaría apoyando la compra del edificio. Por lo tanto, no creo que haya una maniobra de dilación, y además no tiene sentido que la haya. Nosotros necesitamos resolver este tema, porque hoy el espacio físico es un espacio limitado, y necesitamos lo antes posible poner en marcha el espacio de protección ciudadana. Bueno, ¿el por qué, Julio, en el medio del centro, que también es otro cuestionamiento? Bueno, son las decisiones de mérito-oportunidad. Cuando uno va desarrollando, digo, nos pasa ahora con las cuestiones relacionadas con lo de polivalente. Digamos, también uno va resolviendo, digamos, esto fue pensado en ese ámbito, porque el área de protección ciudadana lo visibilizó como un espacio para funcionar cuando ya se había caído otra propuesta. ¿Por qué en el centro? Bueno, algunos dicen, bueno, ¿por qué protección ciudadana no va a ir a lo que sería el proyecto de centro cívico? Primero, la propuesta del centro cívico, que es una propuesta a seguir avanzando, que se está charlando con la gente de Renault, se sigue charlando, es una propuesta de mediano plazo, y la necesidad de protección ciudadana es una necesidad de corto plazo. Entonces, nosotros creemos que en los términos de los recursos, que también se plantearon en el mes de febrero con otro dólar, digamos, con otra situación, era un espacio posible de adquirir para el funcionamiento que da respuesta a las necesidades que tiene el área. Y también es cierto que en este tipo de acciones siempre se da un debate. Cuando uno adquiere de parte del Estado, en este caso con recursos afectados, no se están dando con fondos de libre disponibilidad, sino que los recursos vienen de provincia para esa compra, siempre hay un debate político. Bueno, veremos cómo se trata en el Consejo Deliberante, y nosotros tenemos la expectativa, obviamente, que sea aprobada. Sí, ¿para esa compra o cuestiones afectadas a la seguridad, que podrían haber sido otras? ¿Puedes afectar a la seguridad? Bueno, el Ejecutivo Municipal decidió que fuera esa. Julio, sé que ya te tenés que ir porque tenés un compromiso a las 9. Desde el Acuerdo del Bicentenario, de alguna manera se ha abierto a instituciones también en el marco de tratar esta situación, la crisis. ¿Cómo están trabajando en esto, sabiendo que, bueno, están las instituciones del acuerdo y algunas otras que se suman para hablar de esto? Bueno, estuvimos el viernes un plenario. Hay actualmente 80 organizaciones participando. Se hizo un informe de avance por cada uno de los ejes. Hay un hecho concreto y tangible que fue la aprobación de los circuitos electorales, que a nosotros nos parece que es un gran avance y algunas otras propuestas en marcha. Nos parece que el acuerdo del Bicentenario va a ser el ámbito o es el ámbito donde en esta situación de tensiones se van a ir dando espacios de diálogo que de otra forma no se hubieran dado, que complementan de alguna manera esta ronda de diálogo que está haciendo el Intendente con organizaciones y que a veces es difícil valorar y dimensionar ese tipo de espacio. Pero sin embargo, funcionarios municipales del Poder Judicial, tengo entendido que quien es presidente del Consejo, el nuevo presidente del Colegio de Estribanos hizo una mención en su asunción al acuerdo del Bicentenario. Estamos en una situación también de demanda de la apertura de una nueva cantera y a nosotros nos parece que las organizaciones del acuerdo del Bicentenario en este sentido, en temas específicamente así, deberían expresarse y así lo vamos a proponer. ¿El municipio que, digamos, el Ejecutivo tiene opinión formada sobre la cantera? El municipio tiene la misma opinión que ha tenido siempre, que es que no se abran nuevas canteras en la ciudad. Esa es una posición que ha mantenido desde aquella situación de tensión vivida en el 2011 y es la que va a mantener. Pero acá se da un debate que para nosotros también es un debate de equilibrios. Hay una necesidad de fuentes laborales por un lado y alguna gente plantea, bueno, pero cuando se da este tipo de demandas y se les dice que no, también se está limitando la posibilidad de futuros empleos. También hay una comunidad que reclama la cuestión de la preservación ambiental de lo que es la identidad de Tandil. Las dudas sobre que la apertura de una cantera sería una apertura y habría distintas demandas, un escenario posible. Y la verdad que este fin de semana, que en lo particular hemos tenido reuniones, nosotros ya teníamos información, pero yo doy un dato porque a mí me asombró y seguramente asombrará a muchos de los tandilenses. Hoy la extracción en Tandil de las cuatro canteras que están en funcionamiento oscila entre las 150.000 y 170.000 toneladas por mes. ¿Está claro lo que digo? No, 150.000. 150.000 y 170.000 toneladas por mes. Solamente entre el 10 y el 12% está destinado a Tandil. Con lo cual digo, en primer lugar nosotros preferiríamos que haya un mayor desarrollo de aquellas canteras que ya están funcionando. De hecho el intendente va a convocar a los referentes responsables de esas canteras para ver, en todo caso, la proyección que cada una de ellas tiene. Acá hay como dos planos. Y además, hoy en forma directa la industria canteril no supera a las 150, 170 personas. No es, digamos, pensemos que la industria del software tiene más de 2.000 puestos de trabajo. No es hoy una fuente que donde uno diga la apertura de una cantera resuelve una cuestión laboral. Y me parece que en ese sentido, digo lo de las canteras y lo traslado al Acuerdo del Bicentenario, porque este es un debate que los tandilenses también debemos darnos. ¿Y no se pudieron expresar en el último plenario? No, 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 no nos pudimos expresar porque, no, 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 primero no era el tema. Segundo, este es un tema que uno tiene que ir trabajando con más información. Acá se requieren informes ambientales, un plano de altimetría que hay que hacer para ver si está por encima o por debajo de la cota de los 200 metros. ¿Eso cambiaría todo? Eso cambiaría todo. Está fuera de la poligonal, indante a la ruta 74, entre lo que es el aeródromo y el aeroclub, digamos, o sea, del club de planeadores y la Cava. Ahora, es un tema de debate porque la apertura de una nueva cantera para el municipio, nosotros pensamos que puede haber una irrupción de nuevas demandas en este sentido, pero me parece que este es un tema de debate sobre el futuro de los tandilenses. No son cuestiones de resolución únicamente de ahora el municipio, tiene en esto una posición tomada, el intendente ha planteado en aquella oportunidad no va a haber nuevas canteras mientras yo esté gobernando y este va a ser... Ahora, puede haber una cuestión legal que la habilite, digamos, y también uno tiene que cumplir la normativa. Ahora, por eso nos parece que algunas cuestiones puntuales, cuando hay tantas organizaciones reuniéndose y que hacen, son transversales al presente y al futuro de la ciudad, me parece que son temas que nosotros debemos incorporar. En el caso de los propietarios, de los responsables de la cantera, nosotros también los vamos a convocar para ver qué proyección tiene cada uno de ellos. En el marco de esta mesa de diálogo, aprovechando que estamos en esta mesa de diálogo, lo vamos a hacer, pero digo, a mí el acuerdo del Bicentenario, yo sigo pensando con resultados de diálogo, de encuentros, como se van dando con las presencias que hubo el viernes, que la universidad y el municipio apuesten y fortalezcan el vínculo en aras del diálogo en una sociedad de tantas tensiones, la verdad que yo lo veo como un gran avance. Julio, mirá la hora. Tenés un compromiso a las nueve. Tenías. Te liberamos y te agradecemos. Gracias a ustedes. Bueno, y quedan muchas cosas por hablar, así que lo vamos a hacer. Sí, montón. Bueno, no será la última vez. ¿Cuándo volvés? La semana próxima, no la otra. ¿15 días tenemos que esperarte? Bueno, bueno. Julio, la gente nos reclama, dice, y no le preguntaron de esto y 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 de esto. Llegaron todos los mensajes. Claro, es cierto. Atilio lo estamos esperando hace un mes más o menos, así que... Bueno, vos volvés antes. Bueno, no, Atilio va a volver porque... No, Atilio, digo, a ver, me parece que... Ya hace tiempo tuyo, bueno. Sí, la posibilidad de que se trate en el Consejo para venir después y ahí Atilio... ¿Tenemos que esperar que se trate en el Consejo primero? Bueno, sería... Pero vamos a... Pero era primero tenía que ir a él a expresarse. Ya fue algo que ya fue. Sería lo prudente. Pero ninguno de los funcionarios del municipio se niega a cualquier entrevista y encuentro con el periodismo. Me parece que... Nada. ¿Es cierto que lo está acercando al intendente, como dicen? Bueno, la verdad es que en este tiempo donde nosotros tenemos las dificultades que tenemos, pensar que Miguel, que además asume un profundo afecto, permitiría... Digo, primero quiero decir que el intendente va y viene y tiene sus actividades. Sobre algunas cuestiones coincidimos, sobre otras no. Él tiene su propio imponta, la desarrolla. Yo intento aportar, colaborar. Después, sobre la mirada, al resto yo no me puedo acercar. Yo tengo una responsabilidad como jefe de gabinete, intento cumplirlo lo mejor posible. Intentarnos ser una gestión previsible en tiempos de incertidumbre. Nada más. Después, sobre los comentarios, en un tiempo donde las urgencias cada día nos van poniendo nuevos desafíos, yo no me voy a detener en algunos que puedan pensar una cosa u otra, porque la verdad que es desconocer la historia y la trayectoria de un intendente como Lunguino. Gracias, Julio. Gracias a ustedes. Julio Lichiribetti, que tenía un compromiso a las 9 de la mañana.